¡Suscríbete al canal! Vamos a ver cómo comienza la campaña. Vamos a jugar campaña y vamos a empezar una campaña nueva. Las instrucciones de que se publicara si le sucediera algo. Información del sujeto. El expediente robado detalla el proceso sintetizador incompleto. Vamos, saltamos 10 segundos. ¡Saltale tú! ¡Saltale! ¡Salta, conchudo! El expediente contiene una descripción detallada de la estructura del virión. Su uso provocaría innumerables pérdidas humanas. Hay que recuperarlo. Más información. Estado actual. Su maiman envió el expediente a alguien que desconocemos. Con instrucciones de publicarlo, si así se le ordena. Estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad para impedir que se publique el archivo. Las interferencias no afectan a tu radio del SAI. Es tu comodín. No la pierdas. Bueno. Desde entonces, su maiman ha desaparecido y ha cambiado de nombre. Creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan. ¡A la mierda! ¡Nunca detimos! Tienes que encontrar a Suleiman y localizar el expediente para salvar a la humanidad de una catástrofe sin precedentes. ¡Ok! ¡Ahí encontraron a Superman! ¡No! ¡No entendía nada! ¡Eres un idiota! ¡Ahí está! ¿Estamos cayendo en dónde? ¿En un río janeiro? ¿Qué es esto, boludo? Hay una favela, parece. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué pelotudo! ¡Quedó colgado ahora! ¡Dale! ¡Soltate, boludo! ¡Dios mío! ¡Upa! ¡No, no, no! ¡No! ¡Qué pierna! ¡Para, boludo! ¿Eso te pasa por no dejarme manejar a mí el control del arma, boludo? ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Se vienen todos los negros! ¡Se vienen todos los zombies! ¡Corren los hijos de puta! ¡Headshot! ¡Muy bien! ¡Muy bien, 10! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Ah, bueno, este es bueno, por lo menos! ¡Uh! ¡Hay que sacarlo de la calle! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy en eso, estoy en eso! ¡No! ¡Se lo garchó una zombie en pija! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Se lo morfaron, se lo morfaron! ¡Ya fue! ¡Ah, puta que lo parió! ¡Qué carajo le pasa! ¡No, se me está terminando la batería del coso! ¡La concha de la lora! ¡A ver! ¡A que jade! ¡Preparen la enfermería! ¡Para uno con una herida en la cabeza! ¡Y un mordisco en el brazo! ¡Ah, la mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, ¿está herido? ¡No! ¡Mierda ha muerto! ¡Pero lleva a alguien que quizás sobreviva! ¡De los nuestros! ¡Ya veremos! ¡Uy, Dios mío! ¡Ya arrancamos como el culo, eh! ¡Arrancamos para la mierda! El chabón ya arrancó cayéndose Lo cagaron a palo Y encima lo mordieron O sea Tiene el hombre con más mala suerte del planeta Y encima lo voy a manejar yo O sea que Más mala suerte tiene el pelotudo Ciudad de Harran Encuentra a Superman E intercepta el archivo ¡Panile! ¡Pellizcale tú! ¡Tienes miedo! ¡No tengo miedo! ¡Pues pellizcale! ¡Parpadeó! ¿Qué? ¡Parpadeó! ¡Parpadeó otra vez! ¡Parpadeó de nuevo! ¡Zombie! ¡Corre! ¡Zombie! ¡Fai un zombie! Mentira, pendeja, pelotuda No me estoy levantando bien Estoy medio mareado igual, pero ¡Vení, nena, vení! Anda a jugar Mike Anda La puta que se parió ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! Está bien mi cabeza Mena mal Bueno, a ver Usa L y R para moverte ¡Ah, la sabanga! Listo, perfecto Ahora vamos Vamos a algún lado Vamos a algún lado Vamos a ver la tele Vamos a sentarnos acá A ver la tele Está apagada la tele A ver Activar la radio Es radio Ok, perfecto Estamos en una apocalipsis zombie Pero los chabones tienen comida en lata ¿No? Tienen luz Mmm Y tienen una calma extrema Así que vamos a ver ¿Qué carajo pasa? Dice Scorpion Mirá ¿Esto qué? No sé A ver, abrí la puerta Un cuadrado A ver, pendejo ¿Duermes durante tres días Como un cadáver Y ahora asustas a los niños? Te empiezas bien, 31 ¿Cómo 31? En el paraíso ¿No lo ves? Bueno, basta de bromas Veo la habitación 190 ¡Uf! Una joda bárbara, eh ¡Qué pedazo de broma! ¿Qué quieres decir con 31? Eso Es un bromista este Dios mío ¿Va para allá? ¡Llevame esta! Ahí está Eso es una broma Estúpido Bueno, a ver 31 Es tu número No me empiecen a romper los huevos Con el número ahora, eh 31 infectados ¿Qué dijo? 31 qué? 31 infectados Dijo, yo la escuché Bueno, no importa Vamos, a ver ¿Con qué se corre? Upa ¿Esto qué? Con la Aki no se corre Hace un rayo loco No sé qué es Pero está bien Hace Hay que ir arriba Ahí está ¿Qué haces, Aki? ¿Qué corta, comanda? ¿Todo bien? Saludos a Valky Vení, entremos A ver Pa-para, pa-pa Para Pa-pa-para Pa-pa-pa 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 Ve a ver al jefe En la habitación 190 ¿Cuál es la habitación 190? ¿Es esta? Yo me mandé derecho Porque vi que le mancaba la flecha 190, así es esta Bien, bien Muy bien, bien Acá está la foto del señor Cuando se casó Acá está en la vacación En la casa de la coche de la lora Acá está con una máscara de las máscaras diabólicas del Far Cry acá hay un gato y acá estos deben ser los programadores del juego pues es una foto de postas, mirá ¡eh! ¡hola! bueno, a ver vamos a ver qué carajo hay, acá tiene ok, tiene una tele con videojuegos hay un boludo hablando, le vamos a hablar al tarado ese ¡hola! ¿qué hace tarado, comanda? señor, disculpe ¿eres el jefe? ¿qué? ¿soy muy joven? ¿tienes algún problema con mi edad? no, quería seguir conmigo imbécil ¿recuerdas algo? ¿sabes dónde estás? creo que estoy en una especie de refugio lo llamamos la torre Brecken y sus corredores lo pillaron hace un par de meses y estamos aquí desde entonces cogemos suministros, buscamos comida le rescatamos a gente ya, quería darle las gracias a esa chica bien, porque si no fuera por ella ya estarías mordisqueando a alguien por cierto, tu antecina quedó hecha polvo tu radio fue lo único que Jade logró salvar ¿me la puedes devolver, por favor? me parece que yo la necesito más que tú me importa, a mí me parece tres mierdas me importa lo que hago te parece devolveme la radio, tarado no veas que la necesito puta que te parió obvio ¿te quedas con la antecina de otra persona y no quieres compartir tus cosas con nosotros? ¡pero chupame un huevo! ¿no ves que necesito? no tengo tiempo para tus gilipolleces yo no tengo tiempo para vos, pelotudo, tómate la ¿eh? ¿qué querés? no quiero volver a verte ni a ti ni a tu querida radio así que vete a otro sitio a hacer algo útil va a ser mi favor a mí y comerme la pija de esos huevos la puta que te parió oye, no es justo, no soy huevón es que, oye, hijo huevón ¡calla! como jefe el tipo del que te ha hablado está en el piso 13 pero es como si estuviera encerrado en una mina vuelve más tarde yo no soy el jefe soy muy joven, ¿no? y soy Rajin Brecken es quien manda aquí tómatela Rajin mandá la puta que te parió pendejo de mierda me viene a gritar a la mía que haga mapedo ¿no ves que tengo cosas que hacer? infeliz anda, anda a escuchar la radio anda a escuchar a Santiago del Moro no soy huevón y mandale un saludo que lo quiero mucho bueno, pará vamos a ver no soy huevón ¿cuál es el piropo más bonito de un zombi? Dios a ver ya basta de chistes malos pero, ¿cuál es? a ver ¿cuál es? adivina ¿cómo friegas? pues, no sé ¿te quiero por tu cerebro? hombre eres un genio lo dudo ay, Dios mío el piropo de un zombi te quiero por tu cerebro onda, que la quiere porque es inteligente pero en realidad quiere comer el cerebrito porque es un zombi ¿entendés? ay, qué pija estamos haciendo acá hola ¿qué haces, boludo? ¿todo bien? bueno, vení vamos a ver qué carajo hay que hacer por acá hay una señora sentadita ahí ¿cómo le va, doña? usted parecía a millones o a michota venga, venga ¿a dónde está? arriba no joda tengo que ir arriba pero no me dejan subir porque están los negros eso ahí ok, perfecto voy a la planta y encuentro el piso 13 ¿cómo es porón? ah, qué boludo ¿cuándo bajé? ah, yo bajé qué tarado tenía que haberlo hecho por el mismo pasillo mirá un caballito de madera que ni de la madera acá hay un boludo parado acá hay un boludo sentado headquarter headquarter espera es acá adentro ¿a dónde crees que vas? a la puerta de esta, señor a buscar unas cosas para Rajim ¿al 13? chin te toca hacer el trabajo sucio ¿eh? pero aquí todos tenemos que arrimar el hombro ¿verdad? ponele no sé qué carajo significa pero está bien voy a arrimar el hombro ahora vengo, señor disculpe arrimar el hombro el chabón se debe referir a darle una mano a alguien ¿no? pero ¿qué carajo pasó? ¡qué tan puds! acá ahí está el push acá ¿qué? la nena de Rick ¿no está? ah está llamando por la radio a ver qué dice a ver llama por la radio ah, lunero habla Crane hace 70 horas que esperamos el informe ¿qué ha ocurrido? me cae de un techo no te preocupes no me han descubierto aún no he establecido contacto con la torre ni he confirmado la identidad me estoy integrando bueno recibido no tenemos mucho tiempo Crane no lo olvides una cosa más me han mordido no tengo síntomas pero me dicen que estoy infectado pues espero que hayas conseguido algo de adicina ¡socorro! ¡socorro! ¡auxilio! ¿qué dice? hay que salvar a un boludo agarró un palo ¿qué dice? ok ¿qué dice? pulsa L3 para desprendar sí, ya sé boludo como en todos los juegos ¿qué carajo? ¿vieron acá? hay ¿cómo es? hay 4 ¡oh! ¿qué hacé? ok no sé ni lo que dice pero está bien igual a ver L1 le da patadas L2 R2 pega con el coso ah, mirá espada aquí querían ser acá santo ¿estás bien? me he cortado el brazo intentando escapar de él dios ¿tenías que matarlo? y si boludo si entrara a este barfa era era mi hermano quería verlo eso de ahí no era tu hermano tranquilo era un monstruo voy a pedir ayuda Rahim, aquí Crane estoy en el piso 13 dale la cabeza oye, tu amigo está muy jodido se ha encontrado con un zombi no mierda 31 ha sido a por Mark están están a salvo ahí el horto no de momento sí entendido no se muevan voy a enviar a Elena dale, mandame a Elena yo te espero acá cuida de Mark uh, le pegué no te muevas Elena estará aquí enseguida eso, nada cagada vayate ahí tienes que encontrar gasas gasas y alcohol combínalo detendrá la hemorragia ay, que cara de médico a mí, pelotudo ahora vuelvo bueno, está bien ahora vengo voy a buscar eso que dice has aprendido a crear botiquín para arriba la linterna muy bien a ver si casas oh, mirá duct tape queda acá nada ahí, un Cuadernox pam 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 es que el Horacio tocaba una tecla acá para poder ver la visión de detective del Batman viste, de algo parecido y con eso ya aún podía ver si había cosas ahora iba a ver esta recontra cerrada no sé cómo voy a ver cosas de metal en la mierda acá, boludo en el baño debería haber un botiquín con... en el botiquín del baño mejor dicho debería haber acá, ves no hay un carajo ¿esto qué es? de puta madre debe tener que irme a la mierda ahora no me va a tocar no me va a tocar el Horacio tocaba algo esto no quiso me curé ahí está eso es ¿qué es? X con la X con la X con la X a ver, a ver para adentro ok, ok, ok ahí tengo las gasas tengo las gasas tengo las gasas gasas de nadas tengo miedo, acá hay un zombi loco acá ¿qué es eso? un teléfono celular una miniladera un coso donde no hay nada ropa una miniladera donde hay ahí está ¿qué es esto? lata no, no sé dónde carajo voy a sacar el alcohol ¿no? pero no me falta eso nomás yo voy a mantener a apretar la X para que me vaya mostrando dónde carajo están las cosas ¿viste? si no nos volvemos locos ¿qué te pensás? ¡Mirá! ¡Explotá mierda! ¡Explotá! Nuken Nuken explotaba las paredes cuando ah... que otro caso ocupado como hay duct tape por todas las comodidades la puta madre hay una puerta espera tengo miedo, acá hay un zombi ahí y la cae clavos hay clavos cae en heladera acá hay unas botellas que dice alcohol alcohol ¡ah! que pajero alcohol puede ser alcohol de escabio ¿entendés? mirá yo pensé que era alcohol una botella de alcohol etílico a ver abril a ver menú diseño botiquín creado listo ahí creo un botiquín mirá creo un botiquín ya lo creé y ahora usa el botiquín para ayudar a Mark ¿dónde estaba el pelotudo este? a ver a ver a ver ¡buah! se cagó le metió una gasita de mierda ¿quién está herido? está sangrando mucho déjame ver gasas y alcohol rudimentario pero funcionará dejame la verg sacame la mano de la verg entonces le está tocando la chuta bueno gracias ya me ocupo yo de yo también me ocupo chao hasta luego nos vemos la próxima che uh me da un negro te quiero mucho hasta luego bien hecho 31 gracias negro las apariencias engañan podemos ver la boca cuando habla no me enojo eh bueno a ver habla con Rahim eh 31 no está mal para ser novato quizá te haya juzgado mal lo pasado pasado estará solo quiero devolverles lo que han hecho por mí muy bien ven a verme y hablaremos de lo que puedes hacer pero ¿a dónde estás pelotudo? ahora sí anda yo no puedo crearlo chao aún habla él y porque él está hablando yo no me puedo subir al ascensor viste se bloquean las puertas porque él está complotado el universo ahí estamos ahí llegamos ¿dónde estamos? ah pensé que estaba entrando directamente a la habitación de de racimo de racimo de porongar a ver venidola venidola el cuartel mandare salud a Valky vamos a entrar a la cava y esto encargado de ello sin problemas ok ¿qué más tienes para mí? esta para vos te vas a decir mal educado déjame pensar Rahim ¿te crees tan listo que hasta eres peligroso? Omar me ha contado tu idea para el nido ¿cargas explosivas? ¿en serio? ¿qué? ¿explosivos? yo no he dicho eso no sabes mentir ni para salvarte el cuello dios mío sé lo que hago ¿sí? ¿crees que no puedes morir? no eres mi madre no, no lo soy mamá está muerta así que podías ser más amable conmigo soy la única de la familia que te queda sobre todo ahora que Amir ha muerto eres jade ¿verdad? vos mamá está muerta mi madre está muerta ahora cuando me empecé a mamar a levantar no, perdón lo dije ahora les debo la vida a mi y a ti sí, nos la debes ¿quieres devolverme el favor? no dejes que el idiota de mi hermano se mate sin explosivos Rahim bueno, está bien justo a mi sin explosivos que me gusta volar toda la mierda ¿qué hace Rahim? escuchame una cosa a ver primero, cámbiate he dejado ropa nueva en tu habitación es la 194 ¿qué hay de malo con mi ropa? necesitas algo que se ajuste más a la tarea que nos dio Brecken llámame cuando te hayas cambiado la puta que te parió si esta habitación es la 190 la 194 para yo te digo 196 para otra vez qué imbécil que soy boludo si tengo el mapa marcado es de este lado 96 5 4 esta es esta es? no, esta no es un baño el carajo a ver este es tu al hijo del jugador aquí podrás cambiarte de ropa almacenar cualquier objeto a medida que aumente el rango de supervivencia de la X ah, hay que mantener listo perfecto, ropa limpia ropa sucia fuera cantaba Patricio Rey y lo redondito de Michota bueno, listo, atrás y ahora llamada al Rahim ya estoy listo ¿dónde esta Brecken? no tan rápido si quieres quedarte aquí tenemos que saber si estas preparado ¿querés Verguita? acúrate y ve al gimnasio al gimnasio al gimnasio? ¿el gimnasio? ¿de que estas hablando? esta en el ultimo piso un poquito mas arriba oh la puta que la pario ¿cuantos pisos son? ¿que le dice una muela? ¿que le dice una muela del juicio a otra? estás nominado no te veo no te veo ¿dónde estas? cerca ahí esta, estamos alejando una grúa el tarado ahora arranca la historia del parkour ¿entendés? bueno, bueno, tranquilo esta mierda tratando de patear esto pero no me deja patear no se porque patear patear ok no uh, salta con R1 no me de con L con X a ver mi botón de salto es fundamental para el fomento de la, 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 la el botón de salto es fundamental para el fomento de la, 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 la la, 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 la la, 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 la la, 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 la la, 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 la la, 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 la 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 ok, va ah, mira che, que incomodo esto del R1 la gran puta ni lo que hiciera y todo lo juego se acepta con X no, acá estos chabones tenían que dar a la nota y hacer... es que nunca te había subido a una gru no voy No voy a caer a la mía Hablar al pelotudo Bienvenido al gimnasio ¿Qué tal? Bienvenido Antes de nada, tienes que aprender a correr ¿Qué quieres decir con aprender a correr? Tú haz lo que yo te diga ¿De acuerdo? Salta hasta el fondo Vos tenés caca en la cabeza Vos tenés caca en la cabeza ¿Estás loco? Me voy a matar No seas quejica Pero, ¿me estás hablando en serio? Fíjate A ver ¿Qué es? ¡Dios! No te muevas, voy por ayuda Que no Que te estaba vacilando ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¿No tiene sentido del humor? ¡Ándale! ¡Date prisa y salta! Este chico está loco Pero por más parkour que haga, boludo Son como cinco pisos, boludo Es cualquier... Por más parkour que haga son... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pisos, boludo Sí, te he echado No, ¿qué cae o qué? ¡Aaah! ¡Me chingo! ¡Me chingo! Menudo subidón, eh No te emociones tanto Que aún hay más Para sobrevivir en la calle Tienes que aprovechar el terreno La mayoría de zombies trepan fatal ¡TREPAN! Si el más complicado sea el terreno Mejor para ti ¡Pero si son zombies, boludo! ¡Te he preparado con las situaciones típicas! A ver cómo se te dan Bueno Vení, vení, ¿dónde vas? Vení, Espiri González Te fuiste al carajo A veces es mejor pasar a Gales Por pasadizos bajos A los zombies les costará seguirte Por acá va nada No estoy frenando nada ¡No, no! ¡Casi que tifio, boludo! ¡Se te... ¡Nada mal! ¡A un novato! ¡Ahí está la flecha de mierda! ¿Qué me dice? ¡Ah, ya! Bueno, bueno Todo bastante bien Bastante bien ¡Anda! ¡Súbete a ese andamio! ¡Y no te caigas! ¡Porque te aseguro que no hay red! Ok, 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 ok Mi favorito Agárrate como un gato Y arriba con fuerza ¡Dedo! ¡Ahí la agarramos! ¡Ahí la agarramos! ¡Ahí la agarramos! ¡Ahí la agarramos! ¡Montá, montá, montá! ¡No! ¡Qué difícil que es este R1 del orto! ¿Por qué saltar con R1? ¿Esos inventos que inventan ustedes? ¡Los programados! ¡PUTO! ¡Colgate! ¡La gran puta! ¡Es increíble esto! ¡Dale, loco! ¡No puede ser! ¿Por qué? Lo voy a cambiar ¿Sabes que voy a cambiar el coso? Vamos a saltar con R1 ¡Estamos todos locos, boludo! ¡Acá, dale, boludo! ¡Acá veníamos a agarrar! ¡Me colé de ojete! ¡Acá no sé dónde quiere me colé! ¡Ah! ¡De la pared! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Le echo! ¡Mira el otro borde con R y mantén L y pulsa R1! ¡Fuuu! ¡Todo junto! A ver Llego de pedra ¡Ahí va! Che, esto si no me lo indica cuando estoy jugando A mí no se me ocurre ni la razón ¡Bien hecho! Ahora, la verdadera prueba Vuelve a la crúa Y usa todo alrededor que puedas Mientras corres A ver ¿Será ahí? Falta la caerme acá, boludo ¡Ahí está! ¡Ahí está la caerme acá! ¡Oh! ¡Casi me voy a la recontramierda! ¡Carajo! ¡Flecha! Ok Vamos, ¿eh? ¡Go, go, go, go! Menos mal Menos mal Y ahora Camino Sí, ya lo hice antes Sí, sí En las Nacentrids En Mirror's Edge Sí Ya lo hice antes ¿Viste? Yo nunca me había visto, amigo ¡Carajo! Vamos, ¿eh? Dale, boludo Quiero que voy a rematar ¿Qué? ¡Narga! ¿Qué me está pasando? ¡Carajo! ¡Me algo! ¡Uy! ¡Qué pasa! ¡Me caí! ¡No! ¡Algo! ¡Ha ido mal! ¡Rajim! ¡Qué me ha pasado! ¡No sé! ¡Mierda! ¡Creo que has tenido tu primer ataque! ¡Eh! ¡Vuelve aquí! Uy, pero me caí a la reconta ¡Mierda, boludo! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Uy! ¡Tengo que hacer otra vez esta mierda! ¡Puta que me paré! ¡Dale! ¡Pero! ¡Qué carajo! ¡Esta mierda! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Vamos de nuevo! ¡Pero! ¡Será de Dios! ¡Qué hijo de puta! ¡Me van a agarrar esos ataques cada tanto, boludo! ¡Me van a agarrar desprevenido! ¡Me voy a caer a la mierda! Encima ya es bastante complicado Esto de saltar con R1 y treparse y todo Es bastante mierda, te digo, eh Es como incómodo Te queda como arriba de... ¡Noooo! Te queda como arriba de que se te complica un poco ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió Ox? ¡Dale! ¡Dale, negro! ¡Dale! ¡Vos podés! ¡Vos podés! ¡Yo le doy confianza! ¡Tú eres el hombre de color! ¡El hombre de color! ¡Que salte y se cuelga de la cosa! ¡Ah! Ok Mirá el piso ¡Ah, mirá acá! ¡Vamos, eh! ¡Va! ¡Me colgué de pedo, eh! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Súbete a la grúa! ¡Súbete a la grúa! ¡Ax! ¡Este rajín de mierda, hijo de puta! ¿Por qué me avisó antes que me van a agarrar el ataque? No me colgaba tan fuerte y me moría menos ¡Ahí está! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡Eperdón, te ahí, eh! ¡Dale! ¡Listo! ¡Para dónde? ¡Para la derecha! ¡Vole! ¡Yo me tiré como un animal! ¡Ah, un terrajino! ¡Ah! ¡Abajo posé el botiquín! ¡Abajo me culo! ¡Para el botiquín! ¡Ok! ¡Pero no vino por acá ya! ¡Ahí está el rajín! ¡Está acá abajo! ¡Dios mío! ¡Está acá, ¿no? ¡Rajín, qué fregados ha sido eso! ¡Eso no puede editar, ¿no, boludo? ¡Eso no me está yendo! ¡Espero que no! ¡Los ataques te recuerdan que estás infectado! ¡Pero es mejor que vayas a ver al Dr. Cere para que te examine! ¡Bueno! ¡Seguramente te dé un poco de anticipación! ¡Antes de ir a ver a Cere! ¡Habla con el dependiente! ¡Te dará el equipo para que no pierdas la cabeza de un mordisco en la calle! Ok, perfecto. Vamos a ver a... ¿A qué elijo? ¿Al no sé qué? Para. ¿Al Dr. No sé cuánto? Todavía no, porque quiere que vaya primero. ¡Use el elevador de la pinta abajo! ¡No, que lo parió! ¡Me hace baja! ¡Puedo hacer ascensor! ¡Estamos todos locos! ¡Felic! El ascensor de la planta de la niña de tu madre en el piso que sigue. ¡Ay, vengo, vengo, vengo! ¡Ay, vengo, vengo! Tengo algo por otro lado. ¡Ah! Ahora vamos a ver qué carajo quieren hacer. ¡Barrio Bajos! ¡Despertar! Bueno, me han encomendado una misión y nadie sospecha de mi verdadera identidad. De momento, todo bien. Una vez que el Dr. Cere me ayude a deshacerme de estos ataques provocados por la infección, será aún mejor. Bueno, está bien. Vamos a intentar ver qué sucede. Anda con el... Habla con el dependiente. Este dice intendente. No dice dependiente. ¡Ah! ¿Eres el nuevo explorador? Rahim me ha hablado de ti. Mira este, toma el título. Bueno. Sí, soy yo. Me llamo Crainar. No voy a prenderme tu nombre hasta que no hayas sobrevivido un par de días. Toma. Esto es para ti. Para tu una mesa. Por cierto, en la torre dicen que no eres más que otro vago en busca de comida o anticina. Con eso quiero decir que no le has caído muy bien a la gente. No les culpes. Cuando uno está aislado, se vuelve paranoico. Y como además han saboteado la comunicación con el exterior, hay mucha paranoia por aquí. Mira. No hay nadie a quien pedir ayuda en toda la ciudad, excepto nosotros mismos. Si me traes provisiones de los suministros aéreos o se las llevas a Spike, verás como la gente cambia de idea pronto. Con eso no falla. Gracias. Lo tendré en cuenta. ¿Algo más? Tengo prisa. Y si quieres que tu popularidad aumente, ayuda a la gente. Con un par de favores, seguramente les vas a caer mejor. Puede que hasta encuentres una mujer que te haga compañía por las noches. Que gracioso. Anda, pelotudo. Tómatela. Llega de francesa oxidada. Yo quiero esta. Que en realidad es la que tengo. Ok. ¿Qué carajo? Creo que la manqué y vendí todo. A ver. No. A ver, a ver, a ver. Vamos. ¿Habla? No. Yo sigo saltando con X, eh. Un boludo. ¿Vas a salir? No. Vengo acá a la puerta a ver si llueve, boludo. Ten cuidado afuera, novato. Dios mío. Ya hemos perdido demasiados. Ok, perfecto. Y así salimos afuera. Y habiendo salido afuera, vamos a dar por terminado el día de hoy. Sí, el primer episodio de Daylight. Espero que te haya gustado. Si te gustó, compartir con tus amigos. Y dejadme un like. Dejadme algún comentario lindo. Vamos a tratar de jugar la serie. En realidad no vamos a tratarla. Vamos a jugarla. Las cosas no se tratan de hacer. Se hacen. Vamos a completar la serie. Esta completa, la completita, la completita del principio hasta el final. Mañana seguimos con esto a las 2 de la tarde. Acordate, de lunes a viernes a las 14 horas vas a poder encontrar el Daylight. Y después, aparte, los videos de los días que correspondan y vos me entendés. Te mando un beso grande. Te quiero un montón. Nos vemos la próxima. Como es cuando con Natalia. Y espero que te haya gustado y que lo disfrutes. ¡Chabrero! ¡Te quiero mucho! ¡Chabrerox! ¡Chau! 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 ¡Chau!